Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un tema, una charla especial, que involucra a la lista de reproducciones que tenemos en el canal que se llama Fenómenos Paranormales en Casas y Sitios. Con un título que yo creo que va a incomodar, porque estas son las cosas que incomodan, pero que son necesarias aprenderla, porque la Biblia a mí me enseña a que yo debo hacerlo. El título que en estos momentos nos convoca a poder charlar y hablar varias cosas es Defiende y limpia tu casa. Y no estamos refiriendo solamente a la limpieza de los quehaceres de una casa, obviamente normal, que hay que limpiar, que hay que lavar, que hay que ordenar, que todas esas cosas que nosotros ya sabemos que se deben hacer. Pero el sentido que vamos a hablar de este tema está relacionado con la imagen que acabo de sacar de internet y que aparecen allí unos zombies, y que aparece alguien que está defendiendo con un arma y que involucra muchos aspectos espirituales que es lo primero que atacan, ¿cierto? Cuando alguien o fuerzas quieren romper o quebrar a una familia, primero lo hacen en el fondo, en el ámbito espiritual. Y hoy día voy a compartir con ustedes un tema que yo hasta el día de hoy nunca lo escuché en una congregación, y yo debo decir que estuve harto año y en diferentes congregaciones, que había algo que no se toma en cuenta y que no se hace. Y espero que pongas mucha atención con lo que vamos a estudiar. Si bien es cierto, es una charla, pero no quiere decir que yo hable en estos momentos cabezas de pescado, sino que vamos a hablar de algo que es totalmente delicado, ¿sí? Y es que por lo general cuando alguien está, ¿cierto? De dueño de casa o dueña de casa, no se protege o no se cuida, ¿cierto? De las personas que a lo mejor visitan tu casa o las personas que a lo mejor quieren venir a atacarte a tu propia casa, ¿sí? Desde muchos años, como les dije, en la iglesia cristiana, fui visitador con mi abuela, con mi madre, fuimos visitadores de casas, junto con grupos, ¿cierto? Especializados de hermanas y hermanas, hermanos oficiales, las hermanas dorkas, los hermanos oficiales, yo sé que la iglesia cristiana me van a entender de lo que estoy hablando. Y me di cuenta de muchos trabajos espirituales y psíquicos que de repente la gente sufría, ¿cierto? En altas horas de la noche y que inexplicablemente a los primeros que ataca es a los niños o a los ancianos, ¿ya? Y esto tiene una connotación bastante fuerte, ¿por qué a los niños y por qué a los ancianos? Nos vamos a enfocar netamente a estos peligros que muchas veces se encuentran en las casas y que afecta directamente a los niños, ¿ya? Quiero que pongas mucha atención porque voy a intentar ser cuidadoso con las palabras que voy a decir. Si a ti te molesta, si tú encuentras que esto es exagerado, que esto es paranoico, es un asunto netamente tuyo, pero de que hay una realidad que incluso nuestro Mesías nos enseñó es precisamente acerca de los ataques espirituales que afectan directamente a las personas y también afectan el entorno donde vive la persona, ¿ya? Así que pon atención, comparte este video para aquellos que realmente tú crees que lo necesiten Gracias a Dios tenemos nuestros canales de Telegram también y también nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Si tú quieres apoyar esta obra, también está la forma de hacerlo económicamente. Están los links que te pueden permitir ayudarnos a nosotros a poder continuar expandiendo este conocimiento. Bien, vamos a iniciar primeramente con Marcos capítulo 9 verso 20 al 23, ¿ya? Donde dice esto que es muy... vamos a intentar desarrollar esto ¿ya? Para que sea lo menos doloroso, ¿bien? Y dice... Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, a Yeshua, ¿cierto? Sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua, o Jesús como aparece en Reina Valera preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño. Por favor destaquen esa palabra desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo si puedes creer al que cree todo lo es posible. ¿Bien? Acá está hablando de un caso, ¿cierto? De un muchacho que es atacado por un espíritu, ¿cierto? Que en otras versiones aparece como el espíritu sordo y mudo. Y que tiene que ver con estos ataques espirituales que muchas veces no tienen explicación. Y por eso es que está en la serie de fenómenos paranormales. Y es que muchas veces nosotros no le tomamos y le prestamos atención a lo que a los niños les pasa. Tiene que ser algo muy grave. De repente algo que ya escapa, ¿cierto? De la psiquiatría y escapa de todo lo que tiene que ver con la psicología. Y es un fenómeno que ocurre y que es enviado, ¿cierto? Por fuerzas espirituales y que se impregnan desde niño. ¿Ya? Atención con esto que vamos a leer. En una ocasión, durante el ministerio de Cristo, así dicen los investigadores, él liberó a un muchacho epiléptico a quien los espíritus habían estado atacando físicamente desde su niñez. Destaquen desde su niñez. En otra ocasión, él liberó a la joven hija de una mujer que había sido poseída por un espíritu maligno. Estos dos incidentes indican que ciertos tipos de espíritus intentarán invadir la vida de los hijos a una edad muy temprana. ¿Ya? Primero que todo, debemos intentar comprender que cuando alguien intenta atacarte, muchas veces físicamente no lo hace, pero lo hace en un plano espiritual psicosomático. Cuando digo psicosomático significa que la persona muchas veces tiene un deseo, ¿cierto? De no verte tranquilo y de no verte feliz. E intentará inmediatamente aplicar todo su pensamiento para que a ti te vaya mal. Hay un caso que ocurrió, ¿cierto? Con los hijos de Israel y que tiene que ver con Bilam, que el que tiene el ojo puesto, dice, sobre las tiendas de Israel, cuando pronuncia una maldición le salió una bendición y él dice, Matobu o Aleja Yaacov, Mishkenoteha Israel. ¿Cuán hermosas son tus tiendas y tus habitaciones o Israel? Dice, tiendas y habitaciones, dando a entender que hay un aspecto físico y un aspecto espiritual dentro de una casa. Y hablamos de una casa y hablamos de un hogar. Y un hogar en una casa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tu casa, estamos hablando, ¿cierto? Del conjunto que incluye al hogar en estos momentos. Y ocurre que muchas personas intentarán por todos los medios minar, rodear y no verte tranquilo y no verte feliz. Han pasado y sobre todo en estas fechas, ¿cierto? Donde hay mucha convulsión, sobre todo porque viene la Navidad, porque viene el Año Nuevo, donde las personas inmediatamente están estresadas y hacen un montón de cosas y un montón de situaciones donde quiere, ¿cierto? Que se reúnan en familia, que se reúnan a comer, que se reúnan a bailar, que y un montón de cosas. Pero hay gente que por lo general uno dice, ¿sabes qué? Hay gente que realmente es desagradable. Y esto no es un pecado decirlo. Hay gente que realmente siento yo, dice, que al invitarlo a la casa, al invitarlo al hogar, realmente me incomoda a este tipo de personas. Y a veces ocurre que son familia y a veces ocurre que son parientes. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que muchas veces estas personas llegan, dejan, ¿cierto? Un residuo espiritual y que inmediatamente ese residuo espiritual va a buscar un cuerpo y sobre todo un cuerpo que tenga mucha luz, en este caso los niños, ¿sí? Ahora, es interesante que muchas veces la energía que genera una persona puede provocar un daño, ¿cierto? En un hogar que no tiene su verdadero respaldo, que no tiene su verdadero equipamiento espiritual, su fortaleza espiritual. Entonces, alguien se puede preguntar de qué está hablando, de qué se trata este tema. Este tema se trata que últimamente nosotros no nos hemos preocupado de nuestros hijos, y yo digo a nivel general, ¿cierto? Lo digo a nivel general, porque hay fuerzas que están intentando de alguna manera destruir a los niños. Lo vemos en el caso del faraón de Egipto, que una de las cosas que él intentó hacer es destruir a los hijos de Israel, partiendo de no permitir que los niños varones nazcan y se reproduzcan, y dejar solamente las niñas para que los egipcios, ¿cierto? pudieran tener personas para poder reproducirse, y así la herencia de Israel se termine por expandir y que quedara solamente la sangre egipcia, por así decirlo. Desde tiempos inmemoriales siempre se ha visto a un Herodes que asesina y que destruye a los niños desde pequeño. Y no es solamente porque es algo humano, estamos hablando de una fuerza espiritual que odia a los niños. Ya ustedes han visto, han sido testigos de todo este fenómeno, ¿cierto? De la película que yo personalmente no he querido ver. Que es el tráfico de niños y la trata de la venta de esclavos, ¿cierto? Horrible, abominable, ¿cierto? Contra nuestros pequeños, contra nuestros hijos. Muchas veces yo te digo, oye, pero aquí todavía no encajo con el tema. Primero hay que definir que el hogar y la casa, tú tienes que protegerla y cuidarla. Y que si lamentablemente hay alguien que realmente tú sabes que no es una persona agradable y que cada vez un niño dice, no quiero que venga esa persona o me da miedo, es por algo. Tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a escuchar a tus hijos. No es maña, no es berrinche. Hay algo que está ocurriendo y a veces dice, oye, pero si esta persona nunca le ha hecho nada. Pero energéticamente los niños también presienten cuando una persona tiene aspectos sutiles de energía que hacen daño y que viene a provocar, ¿cierto? Que la casa o el hogar de repente quede cargado o pesado. Yo vi muchos casos de esto. Entonces, cuando decimos nosotros, ¿cierto? Esta especie de zombies que espiritualmente se nos aparecen, ¿cierto? Yo tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? A quién invito a mi casa, a quién invito al hogar. Gracias a Dios siempre hemos sido cuidadosos en ese sentido. De invitar, ¿cierto? A amigos que realmente sabemos que no tienen ninguna intención mala. A familiares que no tienen ninguna intención mala. Parientes, qué sé yo. Vecinos de repente que tú sabes que no hay ninguna mala onda o ninguna mala fuerza. Pero hay gente que de repente dice, oye, yo presto la casa para que aquí venga todo el mundo. Y a veces la persona quiere congraciarse, ser buena onda con los demás. Y dice, perfecto, que vengan todos nomás aquí. Y cada uno hace lo que quiere, ¿cierto? Porque está en su casa. Esto es muy peligroso, hermanos, al darse cuenta que cuando habla del espíritu sordo y mudo, o cuando habla de que esta fuerza que ataca al muchacho, que es un niño, sea en el fuego y en el agua. ¿Por qué? Porque espiritualmente está hablando de una casa astral. La casa astral está hablando del signo del nacimiento. La fecha de nacimiento hace que una persona se rija bajo una casa astral o una tienda. Y que esa tienda, esa tienda espiritual o esa casa astrológica, está sobre la persona, muchas veces las energías de ese astro también impregnan la casa. Y dependiendo de la energía, sea positiva, atrae fuerzas positivas a la casa a través de los astros. Y si esa energía es negativa, la que está generando la persona, atrae de la casa astral, ¿cierto? Energías negativas sobre la casa. No sé si me entiende. Quiere decir que hay una parte que yo la hago aquí en la Tierra y hay una parte que se hace en los cielos. Si aquí yo estoy generando mala energía, la casa astral, ¿cierto? La conjunción de la casa astral que viven las personas va a provocar atracción o va a atraer fuerzas desde lo alto para quedarse en la casa y a los primeros que va a atacar va a ser a los niños. Eso es por un lado. Eso es por un punto. Muchas veces la gente no toma en cuenta esto. No se preocupa por los niños, no los ve, no los observa. ¿Por qué? Porque hoy día están pegados, ¿cierto? Al teléfono, están pegados a las redes sociales, a los niños los dejan, ¿cierto? Con la tableta, ahí con la tablet, con el computador, los dejan solos y los dejan solos sin supervisión. Los niños desprenden, ¿cierto? Una energía espiritual muy grande de emociones y sensaciones que estos seres, ¿cierto? Espirituales, estos zombies espirituales, vienen y están observando para poder comer y consumir esa energía de ese niño. Y la pregunta es, ¿por qué son atraídos esos demonios? Es porque la persona, ¿cierto? El dueño de casa, la dueña de casa, no está preocupado en lo que le pasa al niño, sino que está preocupado que coma bien, que se alimente bien y a veces hasta por ahí no más. Pero también tiene que haber una preocupación espiritual. Yo tengo que observar cómo va, cómo está, cómo está, cómo va el colegio, cómo va el jardín, cómo va, cómo vuelve. Tengo que hacer una observación. No quiere decir que yo me ponga paranoico, no quiere decir que yo me ponga aprensivo, pero tengo que observar. Tengo que aprender a observar. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de estos entes espirituales, en sincronía con el mundo terrenal, curiosamente, llegan personas afines con las malas energías que vienen desde los astros. A todo esto, los astros mandan energía neutral que es captable para una persona tanto para el bien y tanto para el mal. Por ejemplo, los planetas, los astros lanzan una energía y esa energía va a caer dependiendo de la persona o del recipiente. Si el recipiente es sucio, la energía que va a traer es sucia. Si el recipiente es limpio, la energía que va a traer es limpia. Curiosamente, cuando llegan ciertas personas, ciertos indeseables muchas veces, y que quieren venir a invadir, cierto, una casa o un hogar, curiosamente, la alineación planetaria está a tono con lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, yo no tengo que forzar las cosas. Si yo no quiero que alguien venga, ¿por qué le abro la puerta? Yo tengo que buscar, cierto, la forma, cierto, para evitar o, ya si yo no lo puedo evitar, invito a esa persona, y yo sé que viene con carga energética maligna, yo tengo que estar bien atento con cada palabra, con cada mirada que ocurra. Ahora, después que estas personas se vayan, la gente después deja como que la cosa nada ha pasado, yo tengo que hacer una limpieza, ya sea de aseo, y también tengo que hacer una oración para decir al creador que toda entidad que entró sin permiso se vaya. Si usted observa lo que los investigadores dicen con respecto a la niña poseída por un espíritu maligno, en Mateo capítulo 15, verso 22, y a Marco capítulo 9, verso 21, que estamos hablando del joven lunático o epiléptico, está diciéndonos que el primer ataque que van a hacer son a los niños a muy temprana edad. Los niños reciben todo. Alguien dice, no, pero ¿sabe qué? Yo no he hablado con nadie, y solamente me vinieron a dejar algo, y de pronto mi niño, mi hijo, empezó a tener un comportamiento extraño. No estamos mencionando, ¿cierto?, ya los casos graves, ¿cierto?, de tocaciones o de violaciones. Estamos hablando primeramente de un caso espiritual, que tienes tú que defender tu casa. Defender tu casa. O sea, cualquiera viene a tu casa con el sentido de pertenencia. Yo te voy a decir algo, hermano, que yo quiero que pongas mucha atención, porque esto puede ser doloroso para algunos. Estamos acercándonos, ¿cierto?, a la festividad de Hanukkah, que ya en el mundo judío lo está celebrando, y que nosotros lo vamos a celebrar en otra fecha, de acuerdo al calendario astronómico. Hay un calendario judío y hay un calendario astronómico. Donde nos habla de esta festividad de Hanukkah, donde, y pon atención con esto, porque una de las leyes que Antíoco Epífanes IV promovió es que, y prohibió, promovió y prohibió que todo judío le pudiera o le pusiera una llave o una seguridad o una tranca a la casa. O sea, en otras palabras, el rey Antíoco decretó y declaró una prohibición que ningún judío podía ponerle seguro a la puerta de la casa. ¿Y esto por qué? Porque cualquier griego, a la hora que quisiera, pudiera entrar a tu casa y llevarse, violar, tocar a quien sea en la casa, porque ellos tenían la autoridad. Esa es una de las cosas que muchos le permitieron al rey Antíoco hacer. La pregunta que se hacen, ¿cierto?, los sabios de Israel, es por qué estaba tan interesado Antíoco Epífanes para que ningún judío pudiera poner seguro o seguridad a su casa. Y algunos dicen, no, pero si la casa da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Porque al momento que tú abres la puerta, también dejas abrir, ¿cierto?, la puerta a esferas espirituales que vienen con mala energía. Por eso es que se llama fenómenos paranormales en casa y sitio. Que de hecho están las charlas de los duendes, están allí los que celebran Halloween, ¿cierto? Y pueden ver la lista de reproducción, ¿cierto?, del canal donde estamos hablando de este tema. El rey Antíoco, de manera física, dijo, no le pongan puertas, yo prohíbo estrictamente que los judíos pongan seguro a su casa. Lo que quería era tener acceso libre. Hoy día está pasando exactamente lo mismo. Esta mentalidad griega, ¿cierto?, espiritual, filosófica, muchas veces, dice que tú puedes recibir a tu casa a cualquier persona porque hay que ser hospedador, hay que ser, ¿cierto?, gente amable. Yo no estoy diciendo que hay que recibir, por ejemplo, cuando alguien necesita ayuda, ¿cierto?, yo pueda ayudarlo, pero eso no significa que yo físicamente le esté abriendo la puerta. Yo también le estoy abriendo la puerta de mi corazón, la puerta de mi hogar, aunque yo no lo haga pasar, pero yo debo en estos tiempos cuidarme y estar muy atento a lo que está ocurriendo tanto en la esfera espiritual como en la esfera terrenal. Aquí estamos hablando de dos puntos entre lo espiritual y lo físico como si fueran uno, porque así lo es. Claro, uno de repente está acostumbrado a decir, oiga, pero primero hable de una cosa y después hable de otra. Aquí estamos unificando, ¿cierto?, dos aspectos espirituales y físicos. Siempre cuando aparecen entes espirituales es porque después van a aparecer entes físicos. Personas que vienen con energía y a veces ni siquiera vienen a tu casa, pero están a distancia pensando qué hacer, cómo estarán, qué estarán comiendo, qué estarán disfrutando y andan buscando en las redes sociales a ver si pusiste alguna actualización, en qué andáis y andan por saber qué estás haciendo tú internamente. Por eso es recomendable y sugerente que usted cambie los muebles a cada cierto tiempo, especialmente a cada tres meses. Usted cambie la posición de los muebles y haga un buen aseo en su casa porque inmediatamente cambia la frecuencia de la casa. Como enseña la Kabbalah y el misticismo, cuando usted sale de la casa y después vuelve, la casa no es la misma. ¿Cómo? Si es la misma casa, hermano, el mismo material, la misma construcción. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del cambio energético de la casa. Cuando usted sale y entra de la casa, ya la casa cambió la vibración. Por eso que hay un recurso tecnológico espiritual que se llama Mesuzá y que en cada hogar judío lo tenemos, que es una especie de caja que está en los portes, o sea, en los pórticos de las puertas o en las jambas, como dice, en el borde, en el marco de la casa, donde hay un pergamino que está allí escrito en hebreo y que las personas están de cierta manera protegidas con estos artefactos espirituales y físicos. Alguien dice, ah, qué bueno, qué bueno porque voy a comprar una Mesuzá por ahí en una tienda judía y la voy a poner en mi casa. Pero ojo, hay una letra chica. Que si usted no vive de acuerdo a lo que dice el pergamino, esa Mesuzá se va a transformar en energía netamente que va a golpear directamente la paz en el hogar porque usted no se está comportando como allí dice. ¿Y qué es lo que está escrito? Bueno, está escrito lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las grabarás en tu corazón, las meditarás, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estando en tu casa o andando de camino al acostarte y al levantarte. Y la pondrás por señal entre tus manos y sobre tu frente, entre tus ojos y las enseñarás y las pondrás, dice, en las puertas de tus ciudades y en la entrada de tu casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, la gente dice, oh, voy a comprar un objeto, una mezuzah, voy a poner el ojo de Fátima ahí. Y si tú vives, ¿cierto? En contra de lo que allí está escrito, primero, no amas a Dios, ni siquiera le sirves, quieres que te defienda, quieres que te ayude, pero ni siquiera lo amas, no te esfuerzas, tampoco te esfuerzas en leer la escritura, mucho menos te esfuerzas en enseñarle a tus hijos la ley y los mandamientos del Creador y entonces quiere que te proteja, entonces no puede y no sirve así. Nosotros tenemos que estar súper atento con lo que ocurre con nuestros niños. Si hay, ¿cierto? Y esta es una costumbre que siempre con mi esposa lo decimos, ¿cierto? Si un niño o una niña no quiere darle un beso en la mejilla a un familiar, ¿por qué lo obligas a dar ese beso? Eso no se hace. El niño dice, salude al tío o salude al abuelito, salude a la abuelita, lo obligan y a veces los niños no quieren saludar, no quieren porque estás allí, ¿cierto? en esto de de querer aparentar, de querer decir, hoy mira, el niño educado saluda, no lo obligues. Hay fuerzas espirituales sutiles que directamente atacan a los niños porque tú estás obligando a decir, oye, pero si yo soy su abuelo, yo soy su tío, yo soy su primo, ya, ¿y qué sabés tú? ¿qué cuestión te pegaste ahí en el camino? ¿o qué cuestión está ahí pensando en la mente? entonces, si el niño se te acerca solo, de manera sola, es porque realmente detecta el niño que no hay un problema o una dificultad ahí. No estamos atentos, de hecho, hay muchos investigadores que están tratando el tema de la casa últimamente, el tema del hogar, hay una preocupación porque esta filosofía griega de no ponerle seguro a la casa también es un aspecto emocional y familiar donde dice, bueno, que entre cualquiera si son mis parientes, son mi familia, pero yo tengo que ser cuidadoso quien entra a mi casa. Nosotros cuando invitamos a alguien a una familia, a un amigo, a una amiga, qué sé yo, lo invitamos todos bajo un contexto espiritual, un contexto de, no de chisme ni de cahuines ni nada de esas cosas, sino de ayuda mutua. Entonces, hoy día, por ejemplo, las personas les da lo mismo hablar de estos temas. No, nosotros no nos dan lo mismo. Como escuela de misticismo hebreo, nosotros sabemos muy bien lo que ocurre con esta tendencia energética que afecta al hogar y lo cambia porque las personas, ¿cierto? van, vuelven y de repente vienen con mala energía, mala vibra y qué sé yo. ¿Bien? Entonces, mis amigos, como misión es, primero, saber que cada habitante de la casa, especialmente los niños, de partida, hay fuerzas que atacan directamente a los niños porque son energías puras. ¿Ya? Tenemos que saber eso y debo ser cuidadoso y estar siempre con el ojo puesto ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Ya? Y esto no significa que sea un ahogamiento, decir, oye, pero el niño no lo deja hacer nada. No, no se trata de eso, de estar siempre vigilante con la antena, bien despierto y obviamente alguien dice, oye, pero yo no tengo no tengo hijo, no tengo niño, están todos grandes. Bueno, entonces preocúpate en defender y limpiar tu casa. La casa, el hogar, la habitación, la pieza, donde vivas, el lugar donde vives, ya sea de allegado, de arrendatario o de casa propia, qué sé yo, todos tienen que tener la misma regla. El lugar, la morada donde uno descansa o donde uno duerme, ese lugar tiene que ser consagrado para el Creador. Para que puedas dormir bien, siempre se habla a los enfermos con su lecho. ¿Se ha fijado usted en la Biblia? Dice, levántate y anda y toma tu lecho o toma tu lecho y anda. Siempre Jesús o Yeshúa, bendito sea su nombre, siempre habló del lecho de las personas que estaban enfermas. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían. Otra cosa, que el lecho, que es una cama, el lugar donde se recuesta, donde reposa, es importante levantarlo también junto con el cuerpo. Y esto la gente no lo quiere entender porque como lee tan literal, dice, ah, pero es que es la camilla, hermano, es la camilla donde ellos duermen. Por eso que, si no fuera importante, Yeshúa le dice, mira, levántate nomás. ¿Por qué dice, toma tu lecho y camina? Toma tu lecho, toma tu cama, toma tu colchoneta y anda y camina y sé sano. ¿Por qué tiene que levantar el lecho? ¿Por qué? Porque el lecho representaba su casa, representaba su hogar. No solamente yo me levanto, mi casa también se tiene que levantar. Si yo me purifico, mi casa también se tiene que purificar. Si yo hago un ordenamiento dentro de mí, mi casa también tiene que tener un ordenamiento. Si yo ordeno la casa, mi casa interna también tiene que tener un ordenamiento. Esto funciona así. Amigos, de verdad que nadie aquí le está diciendo o se está metiendo en la vida suya. Si usted quiere invitar a Pedro, Juan y Diego a su hogar, a su casa, da lo mismo. Eso lo verá usted. Aquí estamos hablando algo que hoy día hay un fenómeno que este pensamiento, igual como lo tenía Antíoco, de que nadie pusiera seguro y puerta a su casa, hoy día lo estamos viendo. ¿Por qué es tan importante la casa? Porque no solamente reposas tú, sino que hay una energía que hay y que de hecho lo hemos dicho, hay unas charlas en el canal que se llama Casas Enfermas, por cierto, muy bueno. ¿Las casas tienen vida? Sí. Según la mística hebrea, sí. La casa tiene vida. Vida propia, incluso. Y hay una película de Disney que nosotros la recomendamos harto que se llama Encanto, que fue un amigo personal que me la recomendó y me dijo, mira, esto muy parecía a lo que estábamos viendo de Casas Enfermas, mira, ve, la película Encanto. Y tiene mucha relación con lo que el misticismo hebreo nos enseña acerca de la vida que tiene la casa y cómo puede morir una casa. ¿Ya? Así que, amigos, de verdad, que pongan atención a estos textos y que muchas veces espíritus andan dando vuelta y no es que un espíritu llegue y entre. Hay un espíritu que a veces son enviados porque hay una igualdad de forma o es un ataque y directamente de otro lado. ¿Y a quiénes va a afectar? Va a afectar a los niños. Desde muy temprana edad siempre líderes, reyes, igual que Antíoco, a los niños los atacaba, los asesinaba, Herodes también, el faraón. ¿Qué nos quiere decir hoy día? ¿A quién estará afectando? A los niños. Lo están adoctrinando. ¿Por qué? Porque son almas puras, almas que vienen directamente a poder rectificar acá este mundo y quieren contaminar los primeros años, especialmente los primeros 13 años en el niño y los primeros 12 años en las niñas. Así que tenemos que defender nuestro hogar, tenemos que defender nuestra casa y no solamente eso, defenderla, limpiarla. que esta charla pueda ser de gran ayuda para todos ustedes mis hermanos y que pueda reflexionar y si no quiere reflexionar es su responsabilidad. ¿Bien? Así que agradezco el que puedan compartir este video con muchas personas y nos despedimos hasta una nueva ocasión. Muchas bendiciones.